a la minería Royce no ... ... ... ... ... . . . en la parte de abajo. Ahora en la parte de abajo, ya está en la parte de abajo. la tierra al paso para el alma la tierra 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 no no es que no 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 ¿Vale? La Unión Spring. Vale. ¿Vale? ¿Lo hará? Todos hemos de empleo para mí, no? ¿A qué es lo que nos viene, no? ¿Pero decirlo? ¿No? 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 y la baja y me lleva a el moneda de la cabello muerta un aportado y no y no y no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ... ... ... ... ... aquí que no muere yo que esta hueva y ayer con la paridad bien de la ley ni ella que, cuando me ocurre a los demás los demás, los demás, los demás, los demás. ¿Qué no soy ella? Para eso que le he apoyado. Era un soldado muy chero que vio muy yo, si te muestro. Era un hombre de las uñas. Se la fue aquí, que lo hanizado aquí. ¿Qué es que te hay aquí? ¿Qué es que ocurre aquí? ¿Qué es lo que está pasando? no 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 y 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 En fin de semana, el mundo se tiene que ver en el mundo. Cuando me hagan la mano, el mundo se tiene que ver en el mundo. Y yo hago todo lo que me gusta. Y yo, el mundo es muy difícil, me gusta de esto. Cuando me gusta, yo, 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 yo! Yo, 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 yo... Yo, 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 yo. y 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